Toda práctica artística implica un riesgo, un juego con el vértigo, intuir el camino pero desconocer su desenlace. Durante 10 años la Cátedra Bergman ha apostado por la experimentación como centro de sus procesos, desarrollando proyectos donde los universitarios y la comunidad artística pueden poner a prueba los lenguajes cinematográficos y teatrales, jugar con las convenciones y compartir una mirada tan crítica como certera sobre la sociedad que habitamos. Los cortometrajes resultado de esta ecuación detonan nuevas lecturas sobre viejos problemas. La desigualdad, la violencia, la inequidad de género o los abusos del poder son tan solo un puñado de los temas que estos materiales nos invitan a examinar, a conversar desde otros ángulos y seguir pensando. Han sido meses implacables desde la llegada del virus a nuestras vidas. A veces el peso de la angustia sostenida resultado del miedo al contagio y la pérdida de la vida cotidiana como la conocíamos hace parecer a la pandemia como un acontecimiento permanente. Habría que recordar que es un asunto temporal pero que su aparición revela equilibrios rotos desde hace tiempo. Ciclos de la naturaleza disrumpidos y la necesidad por replantear el ritmo de lo humano en aras de nuestra supervivencia y la del planeta. ¿Qué nuevas formas de vida podemos imaginar desde la emergencia? Hola, soy Alejandra Ortiz Medrano y me dedico a la comunicación de la ciencia. Estos tres cortometrajes que vamos a ver expresan cada uno a su manera diferentes aristas de la relación que tenemos como especie humana con el mundo natural. Entonces ya sea a través de metáforas visuales, de retratar los procesos de cuidado o de imaginario sobre cómo podrían ser algunos posibles futuros. Se hace visible en cada uno de estos cortometrajes como toda nuestra vida con sus altos, altibajos, con sus luces y sombras ocurre siempre en un entramado con lo natural que se entiende no solamente a través de las relaciones ecosistémicas sino de relaciones mucho más profundas. Ahora vamos a ver el primer cortometraje, se llama La verticalidad desahuciada, es de Mauricio Sánchez Arias y Carla Daniela Vázquez Ponce. Tendrá ser mi amor una primavera eterna. De este cortometraje me pareció particular que casi no usan nada de lenguaje verbal durante toda la extensión del corto y también que está hecho entre dos personas a diferencia de los otros dos cortometrajes. Entonces, ¿me podrían contar un poquito más de su proceso creativo? Hola, mi nombre es Mauricio Sánchez. Soy Daniela Vázquez Ponce, codirectora de La verticalidad desahuciada. Justo la experiencia de ir configurando la película se dio a partir de interactuar con nuestros archivos y fue como asumiendo una forma conforme nosotros explorábamos los archivos y los antecedentes y las propias historias que se suscitan de ellos. En conjunto con las películas de Filmoteca, generando una especie de diálogo que devela las inquietudes principales que tenemos Mauricio y yo. Y ya teniendo toda esa infraestructura, por así decirse, o todos esos archivos, el proceso de armar la película, se fue dando de una forma muy orgánica y no consumió tanto tiempo. La pandemia hizo que muchísimas convenciones culturales y sociales que hemos acarreado durante generaciones, para este momento, para nuestro presente, para nuestra generación, ya se muestran obsoletas. Y de cierta forma queríamos exponer esto a través de la verticalidad desahuciada. Y no solo exponer esto, sino proponer que hay que buscar nuevas formas, nuevas colaborativas de vivir y de estar. Porque para nosotros es importante entender que hay una ruptura y que hay una diferencia entre nuestro tiempo, entre nuestras ideas y entre las ideas que queremos desahuciar. De igual forma, la experiencia de hacer este corto en una dinámica de taller fue valiosa. Gracias a estas clases y a nuestros compañeros pudimos entender la importancia de realmente expresar todas estas inquietudes a través de la imagen y el movimiento. Ok, pues ya vimos cómo fue su proceso creativo a grandes rasgos. Y yo al ver el documental, digo el cortometraje, me surge como comunicadora de la ciencia, que además me enfoco en temas como más de la naturaleza y de la biología. Me saltó esta relación que hacen, sobre todo en la segunda mitad, de metáforas visuales de lo femenino con flores, por ejemplo, ¿no? Entonces mi pregunta ahora es, ¿cuáles metáforas o analogías entre la naturaleza y lo femenino usamos como cultura constantemente? ¿Y qué consecuencias, tanto en la sociedad como en nuestra relación individual con lo natural, creen que tienen estas metáforas o analogías? Justo es muy interesante cómo existe esta constante asociación metafórica entre la feminidad y la mujer con las flores o con la naturaleza, ¿no? Es una metáfora recurrente que de cierta forma es peligrosa, ¿no? Porque sugiere que la mujer, al igual que una flor, es frágil. Es importante pensar cómo el lenguaje es un reflejo de nuestra sociedad, es un reflejo de la cultura, de un espacio, de un tiempo. El lenguaje es un medio para configurar nuestra realidad. Y no solamente hablo como de lenguaje escrito o hablado. Pienso en la música, en el cine, en cualquier expresión como que tenga su propio lenguaje. Entonces, creo que a través de estas metáforas nosotros comprendemos la realidad y de cierta manera permean cómo nos aproximamos a otros. No necesariamente a otros seres humanos, sino también a otros seres vivos. En este caso, las plantas. Pienso en esta idea de cómo se atribuyen las flores a la feminidad o a las mujeres. Entonces, desde nuestro presente, eso es algo que se ve muy obsoleto porque para nosotros, los seres vivos, además de los humanos, no necesariamente tienen que estar ligados a un género. O no sé, como que son ideas construidas en un mundo binario. Y creo que ese pensamiento nos ha llevado a configurarnos de tal modo que nos ha llevado a vivir en una sociedad desigual. Y justo creo que es importante replantear ese tipo de asociaciones, deshacerlas y proponer algo nuevo. Así que a través de montaje y de simple asociación de imágenes y ciertos diálogos, buscamos cuestionar esto y replantear este tipo de cosas. Todo lo que empieza debe terminar. Quizá seamos más humanos al término de este episodio histórico. Quizá habremos recuperado la escala correcta de nuestras ambiciones. Quizá no haya mejor momento para la esperanza que la crisis. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta pandemia para construir nuevas utopías? Ahora vamos a ver el cortometraje presente, futuro del referente, de Samantha Alfaro Pérez. Vamos a ver un cachito del cortometraje y luego la realizadora nos va a contar sobre su proceso creativo. En este cortometraje hay como una línea muy sutil y que a mí me parece muy interesante entre la ficción y la no ficción. Normalmente, normalmente, normalmente vivo con mi hermana. Ella se fue a la casa de mis papás y había estado viviendo con mi ex, con mi ex, con mi ex. Pero podría tampoco. Quiero pensar que estaría recibiéndome del doctorado. Quizá estaría en Barcelona. Cereal. Cereal. Siempre desayuno cereal. Extraño. Extraño como... Todas esas cosas que no dependen de mí. No. Pues ahí sí me he topado con pared. Sí estuve encerrada bastante tiempo. Quiero ir a Barcelona. Lo primero que tuve claro y mi intención era representar el tiempo en un contraste visual mediante el material de archivo presentado a color y la actualidad representada en blanco y negro. Me interesaba mucho que las imágenes del archivo hablaran de nuestra vida en el exterior, que en este contexto del confinamiento y de la pandemia también hacía una evidente referencia al pasado y a cosas que dejamos de hacer. Y para mí era importante que estas imágenes interactuarán entre sí mediante el recurso de la ventana para que también tuviera un referente espacial. Solo no lo voy a hacer en la cámara. Solo no lo voy a hacer en la cámara. No, lo estoy viendo. Sí, yo soy profesional. Sí. 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 En el cortometraje vemos algo que según yo le ha pasado a mucha gente en la pandemia, que es que se han volcado al cuidado de la vida, ya sea por ejemplo animales o a plantas. Y mi pregunta entonces para Samantha, la realizadora, es ¿por qué crees que el cuidado de la vida nos da vida? Pienso que estas prácticas de cuidado y el asumir una actitud de cuidado como tal es algo inherente a la vida misma y a nuestra condición como seres humanos, ya que esos cuidados es algo que necesitamos desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces la falta de esta actitud puede llegar a desestructurar la vida misma en su cotidianidad, puede hacer que carezca de sentido, puede aislarnos. Entonces me parece que incluso es algo que se puede dar de manera intuitiva por supervivencia quizá, pensando un poco en la historia de Adriana que contamos en el corto, cómo esta situación de confinamiento y de aislamiento la orilla a buscar esas interacciones con las plantas en este caso, hablando también en un tema de cuidado para con ella misma en el tema de la alimentación, incluso también se puede ver un poco su interacción con sus mascotas y cómo todo esto viene a llenar a lo mejor un espacio que en su momento faltó porque su familia y sus seres queridos estaban lejos. Entonces en ese aspecto me parece que la actitud de cuidado tiene mucho que ver con nuestras ocupaciones, con nuestras preocupaciones y sobre todo con nuestros lazos afectivos para con los demás. Y en ese sentido pienso que la actitud de cuidado es algo esencial para el ser humano, ya que somos seres sociales. Y creo que es algo que tenemos que retomar pensando que esa sociabilidad es algo que se vio afectado a raíz de esta situación. El tercer cortometraje es El aire que nos rodea de Arturo Campos Nieto. Vamos a ver cómo fue su proceso creativo en este cortometraje. Pues se expresa de cierta manera las posibilidades creativas que trae la ciencia ficción como género en los cortometrajes. Y antes de ver la respuesta de los creadores, que son Arturo y la escritora Shaylee González, vamos a ver un fragmento del cortometraje. De indiferencia y desconsuelo. El flujo de la producción no se detiene. Todo persiste. Es la sutilidad de la lejanía. Es la vida urbana, llena de anhelos que se desvanecen. Y nos llevan a la oscuridad de otros anhelos. Naciones turbias y confusas, habitadas por el desasosiego. O la atmósfera de aquello que perdura tras la angustia. Tras la brutalidad cotidiana, pasmada en retratos de seres que caminan solos. Apreciación valorativa de lo que se puede poseer. ¿Cuál ha sido el precio de la modernidad? Las formas de la historia lo han devorado todo. Son épocas de incertidumbre. De un mundo marcado por la sucesión de catástrofes. Un acontecimiento deja al planeta y a sus siluetas suspendidas en el tiempo. Sí, fue un proceso bastante complejo porque originalmente yo tenía pensado algo que fue mutando conforme tuvimos las distintas asesorías. Y me fui cuestionando sobre qué era lo que realmente quería reflexionar. Y una vez viendo el material de la Filmoteca fue que se empezaron a detonar distintas ideas, tanto narrativas como discursivas. Y una vez que ya tenía como un bosquejo general de cómo iba a funcionar, pues acudí a Shelly González, mi pareja, para que entre los dos escribéramos el guión. Porque también me interesaba mucho el conocer su perspectiva de todo esto. Y una vez que logramos concluir ese guión fue que ya empezamos a darle más forma en la edición. Porque originalmente nos tenían pensado muchas cosas que sí terminaron como a nivel estético, todo esto de los loops y de qué íbamos a grabar después. Entonces sí fue como irlo acomodando conforme escribíamos el guión y darle sobre todo el ritmo, que era como lo más, bueno, al menos lo que yo consideraba más complicado, el nivel como de montaje que se iba a manejar. Y pues sí, en eso consistió y ya lo último que se hizo fue musicalizar el corto ya con las imágenes montadas, con el ritmo muy claro, pues una vez ya teniendo eso, todo no va a ser a cuestión de ir introduciendo sonidos para que el espectador fuera entrando en esta atmósfera que queremos plasmar. En este cortometraje de ciencia ficción, como es común en la ciencia ficción, se ve como mucho caos y destrucción, mucha distopía, pero también se ve esperanza. Y esta esperanza, pues es como una esperanza para la humanidad no ficticia, sino para la humanidad presente. Para mí siempre está relacionada con la compasión. Entonces mi pregunta para los realizadores es ¿qué especies tienen compasión? ¿Cómo la vida expresa compasión? Creo que la compasión es un concepto muy humano, es decir, concebido desde cómo nosotros como individuos de una sociedad humana percibimos y actuamos ante el dolor de otras personas. Personalmente no me gusta adjudicarle características humanas a animales no humanos o a individuos de otras especies, porque antropomorfizar es una forma de invisibilizar el lenguaje y las expresiones propias de otras formas de vida. Tampoco creo que la vida exprese compasión. Creo que sin duda hay muchísimas acciones de, por ejemplo, especies animales que nosotros podríamos interpretar como acciones compasivas. Sin embargo, creo que las dinámicas de la vida superan por completo nuestros estándares morales como humanidad sobre lo que está bien y lo que está mal. Y parte de lo que queremos comunicar se encuentra ahí, en cómo nosotros como humanidad no somos el centro de la vida y que podemos permitirnos replantear otras formas de relacionarnos con el mundo, con otras especies, otras formas no dominantes de relacionarnos y generar propuestas y cambios, tanto a nivel individual como a nivel sistemático, donde no exista una jerarquía y donde realmente le demos un valor primordial a la vida. Bueno, como conclusión para mí, de estos tres cortometrajes y que les puedo compartir, se relaciona mucho con nuestra relación con la naturaleza, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, yéndome hacia un nivel global incluso, ¿no?, planetario. Y es que esta relación en todos sus niveles tiene diversas consecuencias. En este momento de la historia, en este momento de pandemia, pues las consecuencias son tangibles, trágicamente tangibles. Y esto, entre otras cosas, es una oportunidad para reflexionar cómo nos relacionamos y cómo queremos relacionarnos con el resto de las especies, con los ecosistemas, con las personas. ¿Cómo podemos comenzar a pensar también a todos estos niveles en relaciones más virtuosas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!